Agüey, esto es un tema de éxito Vámonos agrando parejitas señores Oye el sentimiento y el sabor de la cumbia Vamos a bailar Que bailen los estrobos Oye que sabor Oye el acordeoncito Vamos a bailar Toda la organización Del barrio 14 Toda mi gente de Toluquita a la Bella Vamos a bailar Y dice Hoy para esta noche Hoy para mi hijado Giovanni Traviesos Forever Acatzingo Puebla Hoy para ese Pope Candela Siempre con el sello Perrón Portis Daría Solito Terremoto Se llama el perdedor Que bailen los estrobos Vamos a bailar Todos los vatos locos Brons Nueva York Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Todos los vatos locos Vamos a bailar Hoy el acordeoncito sabroso Todos los vatos locos Todos los vatos locos Sí señor Brons Nueva York Se baila brincando Enjalando Todos los vatos locos Ajá Todos los chocos sabrosos Ya presentes Ahí está para mi compadre Sonido sabor latino Todos los chocos sabrosos Vamos a bailar Ajá Y dice Oye el sentimiento y el sabor de la cumbia El amor que te he entregado Y decides volver un pie Ajá Ahí está para mi compadre Sonido siete potencias africanas Sonido Nimo Sonido de la nación Sonido deseo Y publicidad es la cabra Hasta Los Ángeles, California Tu cariño mido Cosas promesas Oye que sabor Tu cariño mido Cosas promesas Así se llama Y yo el espectador Vamos a bailar Hoy para ese gargajos Ese guajajo chiva memelas Toda mi gente de Cholulita la bella Cosas promesas Tu cariño mido Cosas promesas Ajá Todos los norteñotes catorce Uno seis siete Ese maldito cholo Cosas promesas Vamos a bailar Cosas promesas Oye el acordeoncito sabroso Que llora el acordeón Vamos a bailar Cosas promesas 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 ¡Suscríbete al canal!